Bienvenidos una vez más al canal, continuamos con este Beyond Two Souls que está siendo muy bebido, lo jugué en Play 3 y no me acuerdo prácticamente de nada, así es que vamos a continuarlo. Por cierto, este episodio se llama Sin Techo, por lo visto, esta parte de la vida de Jody, ya estamos viendo todas las partes de la vida de Jody, ya estamos viendo Sin Techo, que doy por hecho que significa que está viviendo en la calle, clandestinamente, ahora veremos, a ver. Bueno, y esto es invierno. Si el frío que tiene que hacer, vivir en la calle con el frío que tiene que hacer. Tiene que ser brutal, tío. Tiene que ser brutal, tío. Yo cuento tres. Hay entre dos, tres... Hay entre tres y cuatro entidades. Qué perturbador, tío. O sea, aparte de la entidad propia de Aiden, tiene unas tres entidades más persiguiéndola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Jody? ¿Dónde estás? Han vuelto... Están por todas partes. George, Jody, ¿qué ha pasado? Estoy cansada. Estoy muy cansada. Ya, no puedo más. Dime, ¿dónde estás? Iré, iré a por ti. ¡Jody! ¡Jody! Tiene que ser una jodida, ¿eh? Porque ya digo. Hay tres entidades más, creo, ¿no? Dos. Sí, hay tres. ¿Eh? ¡Vamos! No, ¿no la ves? Joder, pues para ser un vagabundo tienes energía para levantar a una gacha bala. Joder. Lo tiene que estar pasando mal, ¿eh? Porque si la están rondando... ¿Dónde estoy? Estás en mi casa. No hay mucho lujo, pero... No hay ruido. Te encontré en la calle hace varios días. Estabas muy mal. ¿Has estado cuidándome? Alguien tenía que hacerlo. No iba a dejar que te murieras en la calle como un perro. Soy esta. ¿Y tú? Joder. Feliz vuelta al mundo de los vivos. Es bueno tener compañía de vez en cuando. ¿Quieres café? Es fuerte y sabe a mierda. Pero te quita el frío. Quema un poco. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Semanas. Más o menos. Ya son 3 años para mi. No sé cuántas veces he pensado... que moriría. Es para volverse loco. Pero uno se acostumbra a todo. Hasta a vivir sin nada. ¿Huyes de algo? ¿Tus padres? ¿Un novio chungo o algo así? No, no es nada de eso. ¿Problemas con la ley? Ah, ya sé que no es asunto mío. Mientras no hayas matado a nadie, no pasa nada. ¿No tienes a dónde ir? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien que te eche de menos? No quiero hablar de ese tema. Es verdad, perdona. Lo siento, sé que no es asunto mío. Si quieres, quédate aquí. No tengo mucho que compartir. Pero lo mío es tuyo. Gracias. Ay, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Por cierto, con... Señor... Nada, esto es... Es zona de Jodi, eh, sin duda. Este va todo drogado. Perfecto. Mola mazo. Este... También... Todo borracho. Vaya. Ha resucitado. Aleluya, alamado sea el Señor. Bienvenida a nuestro reino mal. Hola. Hola. No. No quería hacer eso. Quería girar la cámara. No puedo hablar con ella. Está embarazada. ¿No? Está tocando la barriga. La tiene abultada. Yo creo que está embarazada. Uf, estaré embarazada en mitad de la calle, tío. Lo veo también... Jodido, eh. Tiene que vivir mal, tío. Tiene que vivir mal, tío. ¿Podríamos acabar el juego ahí? Creo que podríamos haber acabado el juego ahí, eh. A lo mejor Aiden no nos hubiese permitido... Hacerlo. A ver, aquí ahora mismo tengo... Tenía una curiosidad. O sea, quería saltar para ver si... Aiden me agarraba. No nos queda nada de comer. Tenemos que hacer algo. ¿Quieres ver... ...cómo funciona todo por aquí? Ah, ya no me deja probarlo. Tenía curiosidad. Voy, te acompaño. A lo mejor se terminaba el juego, eh. A lo mejor también me dejaba saltar. No tengo ni idea. Pero me parece curioso que me den a elegir en morirme o continuar. Me parece bastante curioso. El de saltar sí que recuerdo que Aiden te... ...te cogía. Pero lo del cuchillo no tengo ni idea, tío. A lo mejor simplemente se hacía una marca y ya está, pero... Tenemos que conseguir unos cinco dólares para comer caliente. Probaremos aquí. Con suerte el frío hará la gente más generosa. No sé yo, eh. Estoy helada. ¿Cuánto se tarda en conseguir cinco dólares? Pues depende de la generosidad de la gente. Quizá un par de horas. O una semana. Oye, Stan. Creo que no tiene sentido que estemos los dos en el mismo sitio. Sí. Voy a probar por allí. Buena suerte. Le da sin querer. Quería sacar a Aiden y... Sin querer... Me he levantado. Pero bueno. Supongo que también era la elección correcta, ¿eh? ¿Se podrá cruzar hacia el otro lado? Pero también la pizza. Solo es combustible. Pero qué duro es. Le dije, si no te gusta, te puedes largar. ¿Lo hizo? Se cayó. Se lo merece. Víctima directa, sincera, graciosa. Vamos a esperar un poco. Pobrecita, ¿eh? Pobrecita, ¿eh? Es decir... Puede ser que me repita demasiado, pero estamos jugando el estereo original. ¿Cuánto lo siento? Toma. Vale, estamos jugando el estereo original. No va... No va... ¿Cómo decirlo? No va enlazada del principio al final. Sino que la historia original va salteada. Va conforme lo va recordando ella. Entonces no sabemos por qué está en la calle. De hecho, esto viene antes de ser de la CIA. Coger, coger. Cogelo. Esto seguro que es alguna parte de karma o algo. Esto nos saldrá al final de este recuerdo, segurísimo. En plan, el... ¿Tanto por ciento? Coger el dinero del aparcamiento. Pero segurísimo. Vale, por aquí no nos dejan pasar. ¿Puedo cruzar? Por aquí no. Y... ¿Me dejaría cruzar por este lado? No. Es que no sé si... Deja cruzar la carretera. Te doy curiosidad. Sinceramente. Sí, mira, sí que deja. ¿Es aquí terrestre tuya? Sí. Antes, casi se me llenan los dedos intentando tocarla. ¿Quieres probar? Tú misma. Vale, venga. Vamos a ello. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita, tío! Un momentazo, eh, me mola mucho... Sí, señor. ¡Vaya! Vale Pues mal, ¿y tú? Me cago en Jodie ¿De dónde has sacado tanta pasta? Por, por ahí Había un tío con una guitarra Y como, como sé tocar, pues Me he sacado unos pavos Uf, quince Que bien, vaya éxito Esto está muy bien Quince dólares Quédate aquí, compraré algo para comer Se me está yendo a la mente lo que va a pasar Esta parte la recuerdo Y me ha molado un pelo, la verdad ¿Podemos movernos? No podemos movernos ¿Qué llevas en la bolsa, viejo? ¿La veis? Pero si te ha tocado la lotería, cabrón No quiero problemas ¿Problemas? ¿Problemas? Eso es una falta de respeto ¿Crees que somos unos macarras? Jodie, vamos, por favor Ya te digo, colega Guau, sonaba apuñalada, ¿no? ¿Os habéis fijado como se ha doblado entero? Apartaos de él y no os haré daño ¿Y qué hace grabando el otro, tío? Vamos a demostrar como tratamos aquí a las putas collejeras Vale, esto viene después de la CIA, eh Tal y por como está golpeando Esto viene después de la CIA Claro, vendrá un momento después de lo que vimos de las explosiones de la policía ¡Ojito! Es que nos pueden bloquear, creo Pero como ha sonado ese fallo ¡Joder! ¡Esta tía está loca! Te pillaré, puta ¡Me piro! ¿Yo? ¿Cómo has hecho eso? Yo lo aprendí en el ejército Ya, pero eran cuatro tíos contra una niña Cuatro imbéciles Ni siquiera sabían pelear Vámonos antes de que vuelvan Está bien Vale Es muy flipante, tío Jugar este juego me hace replantearme lo guapo que tiene que estar el Detroit Que sale en mayo, tío O sea, es que tiene que estar brutal Venid todos Hora de comer Por cierto Vale, ya no le siguen las entes Las entidades ya no le siguen, vale Eso es bueno Que no le estén rondando Adelante, Jody Vamos, sírvete Mirad He traído hasta chocolate de postre ¿Chocolate? Tío, ya ni siquiera me acuerdo de cómo sale ¿Qué leches te ha pasado, Stan? Una pelea De no ser por Jody, seguiría allí tirado Si lo hubierais visto Había cuatro tíos Y Jody les dio para el pelo a todos ¿Y cuándo sales de cuentas? En un mes Lleva días sin dar patadas Ojalá esté bien Su novio solía pegarle No quería el bebé Seguramente la habría matado ¿Los conocías? Sí, ya los había visto Suelen buscar gente indefensa a la que zurrar Tienen móviles con cámaras Supongo que les gusta alardear Darse las de tíos Putos chiflados Me dieron una vez Aún no me he recuperado Pero eso es alardear Pegar a pobres Personas indefensas que están Viviendo en la calle Me encontré el puente hace Unos seis meses Me topé con Walter Jimmy apareció luego Marte se verá aquí ¿Y cuándo? ¿Tres semanas? ¿Y tú qué cuentas, Jody? No nos has dicho casi nada de ti ¿Cómo es que tú acabaste viviendo aquí? Hice cosas de las que no estoy orgullosa Hasta que me di cuenta de que me usaban Sé que Os va a sonar muy raro Pero soy diferente Y por eso toda mi vida Se ha ido en la mierda Dices que eres diferente, Jody ¿En qué sentido? Desde que nací Tengo un vínculo Con una entidad Se llama Aiden Y Siempre está conmigo De hecho, aquí está Parece que Jimmy no es el único Con problemas de drogas ¿Se lo demostramos? No nos ha dado opción ¿Puedo demostrar Que Aiden existe? No, no me deja Es una lástima Que no me deja Hay que ser sinceros En esta vida, gente No siempre Pero bueno Con personas así Que ves que se pueden confiar en ellos A lo mejor el junkie No, pero ¿Qué estás haciendo? Confía en mí Ah Entiendo Eh Sí, tengo que dárselo Vale Jody Jody, ¿estás bien? Stan, cariño No, Jody Para No tiene gracia Ha pasado mucho tiempo Stan Cuatro años Nancy Nancy No puede ser tú Soy yo, mi amor No te abandoné He estado a tu lado todo este tiempo Dios mío Me parte el alma A verte tan perdido Tan desesperado Ha sido muy duro, Nancy Es muy duro Me siento vacío sin ti, cariño Tan vacío Deja de vivir en el pasado, Stan Nada cambiará nunca lo que compartimos Pero tienes que empezar una nueva vida Volver al trabajo Enamorarte solo Volver a ser feliz Por mí, Stan Hazlo por mí Te echo de menos Te echo mucho de menos Es un milagro Un puñetero milagro Jody Gracias De nada, Stan Tío O sea, se supone que este es el presente Es que Es un lío todo, tío Martes Es él Tiene contracciones Una ambulancia Necesitamos un hospital entero No No, no Un hospital No Me quitarán al bebé Nadie me va a quitar a mi bebé Por Dios, niña Si aquí no tenemos de nada Ni mantas Ni agua caliente Nada de nada Mi bebé Mi bebé No quiero que mi bebé se muera Aguanta, aguanta, aguanta Cálmate, tranquila Tranquila Estarás bien Escucha Jimmy Si sigues calle abajo Verás un edificio abandonado Busca un modo de entrar Ahora mismo Venga Walter, tú siéntate aquí Y ayuda Martes, ¿vale? Jody, ven conmigo Vamos a buscar lo que hace falta Y tú, niña Ni se te ocurra tener ese bebé Hasta que volvamos Eso intento Pero más vale Que os deis prisa Vale Vale, sigo No tiene buena pinta esto, eh Qué mala suerte en la madrugada Tiene que ser muy tarde, tío ¿Qué hacemos? ¿Conoces algún médico? No Y de todos modos No tenemos para pagarlo ¿Y qué vamos a hacer? Escucha Quiero que este bebé Tenga una oportunidad Por pequeña que sea En este mundo de mierda Quiero que esté abrigado Que tenga pañales Un biberón Y ropa decente Como cualquier persona No permitiré que nazca Debajo de un puente ¿Me oyes? Vale ¿Y cuál es el plan? No tengo ninguno Pero ya surgirá algo Vamos ¿Este tío Creo que quiere Robar en la tienda? Sí Tiene pinta Ahí dentro Ahí de todo Solo tenemos que entrar ¡Maldita sea! ¡Tiene que haber un modo! ¡Tiene que haberlo! Dejámelo a mí ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Tranquilo Vale Pero eso no es lo que hay que hacer Debe de haber un interruptor Para la puerta de seguridad Eso tampoco No me deja ir para allá El botón Busca el botón Busca el botón Que abre la puerta de seguridad Aquí atrás Tiene que estar Ahí está Vale Espera Creo que se nos olvida algo Sí La alarma Tía La alarma Se nos olvida La alarma Y que hay cámaras Importante Hay cámaras Fijaos Hay cámaras El problema es ¿Dónde están? Aquí no me deja entrar Tío Ahí Vale Ya no hay alarma Una preocupación menos Diablos ¿Cómo has hecho eso? Luego te lo explico Cojamos lo que necesitamos Y vámonos Ya perfecto Lo que he podido Vale Larguémonos de aquí Vamos Estáis ahí Daos prisa Ya ha roto aguas ¿Has entrado en el edificio Que te dije? Sí, sí Walter está con ella Venga Démonos prisa Flipas Menuda nevada Tío Impresionante Venga Vamos 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 Una forma de entrar ¿No? La ventana un poco más grande Y vamos Y parece esto una puerta Se supone que el edificio estaba vacío completamente Pero hay luz Llegáis a tiempo Creo que el bebé quiere salir ya Y ahora ¿Sabéis cómo se hace? Fuera Todos Menos Jody Solo quiero a Jody Vamos Venga Oye Tengo que decirte Que nunca he hecho esto antes Bueno Ni yo tampoco Pero no quiero Que estén todos ahí Mirándome Mientras me retuerzo De dolor Bueno No te preocupes Tranquila Nos apañaremos bien Seguro que no pasa nada No será muy difícil ¿No? Vamos Tómate en este colchón ¿Algo más que me esté dejando? No se te preocupa Calor Necesitamos calor No se preocupa No se preocupa Venga Vamos a quitarte los pantalones Vamos a quitarte los pantalones Lo estás haciendo bien, ¿vale? Vas muy bien. Respira, ¿vale? Respira, Martes, no te pares. Dentro, fuera. Dentro, fuera. ¡Ya respiro! ¡Que ya respiro! ¡Coño! ¡Vamos, empuja! ¡Empuja! Ya casi está, ¿vale? ¡Ya la veo! ¡Veo la cabeza! ¡Eso es la cabeza! ¡Empuja! 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 Lo has conseguido, Martes. Vale, hay que cortarle el cordón. Hola, hija. Hola, hija. ¡Oh, hija. ¡Ah! Hemos tenido problemas, mi niña, pero saldremos adelante, tú y yo, te lo prometo, nada va a poder detenernos, buscaría a los demás. ¡Anda! ¿Qué? ¿Pequeño? Es una niña, su nombre es Zoe. ¡Joder! ¡Qué cosa más bonita de cría! ¡Cuidado con esa lengua, Walter! Entiende todo lo que decimos. No, no es solo una preciosidad. Es magnífica. No podría haberlo hecho sin vosotros. Sin Jodie. Eres un milagro, Jodie. Nuestro milagro. ¡Vaya tela! Muy bien, pues creo que lo podemos ir dejando por aquí. Vale, gente, vamos a dejarlo por aquí. Es que es espectacular, tío. Es... Quantic Dreams hace unas obras de arte. Poquito más. Si os está mal donde estoy yo en tus souls, ya sabéis que dejando un like se agradece muchísimo, ayuda muchísimo al canal y a mí. Suscribíos si son nuevos y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima. Bye. Sous-titrage ST' 501 Baby